Este proceso. La avioneta caída en Argentina, según la información, ahora es parte de que una integrante de la familia Limalobo tiene orden de aprehensión, al igual que el depositario que recibió la nave en Puerto Suárez y otras personas. Las pesquisas confirman que el clan Limalobo estaría detrás de este caso. El ministro lo ve como una especulación. Sin embargo, el fiscal que emitió la orden de aprehensión contra varias personas, entre las que figura una mujer de la familia del clan Limalobo, con las iniciales Bechica LM, por considerar su participación en el delito de tráfico de sustancias controladas. También se libró detención contra Nilo y las iniciales del apellido LT, que en pasados días recibió la avioneta en calidad depositario como supuesto dueño en Puerto Suárez. Después la aeronave salió de Bolivia con destino a la Argentina, cargada con 324 kilos de droga. Asimismo, en la resolución de la fiscalía que emitió la orden de captura contra otras personas por el delito de tráfico de sustancias controladas relacionado a la nave que se estrelló en Argentina, y como parte de estas pesquisas, al mismo tiempo el Ministerio Público también pidió a la justicia que se emitan órdenes de aprehensión y allanamientos a inmuebles, tanto en Santa Cruz de la Sierra como en Puerto Suárez y otras zonas rurales. La investigación tiene su origen cuando la avioneta matrícula CP3193 fue detectada el 23 de mayo pasado por información del Comando de Seguridad de Defensa Aérea, Costea y sus radares que salió del aeropuerto El Trompillo sin autorización ni plan de vuelo y llegó al Paraguay. La información moviliza a la Fuerza Especial Lucha contra el Alcotráfico, Felsene, que llegó hasta el aeropuerto de Puerto Suárez, donde encontró la aeronave. La avioneta fue presentada y sometida a una pericia por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIT. La prueba salió negativa, por lo que la Fiscalía ordenó la devolución con carácter provisional al solicitante Nilo y las iniciales del apellido LT, que reclamó la nave como propietario. El hombre recibió el aparato de manera provisional, pero días después se estrelló en Argentina cargada con droga. El ministro de Gobierno, por su parte, Eduardo del Castillo, cuestionó duramente el peritaje del IDIT y aseguró que la prueba tenía que ser practicada por el laboratorio de la Felsene, por lo que se formuló una denuncia contra posibles responsables en los primeros informes del diario El Clarín de Buenos Aires, basado en informaciones de organismos antinarcóticos, que reveló que la avioneta tendría como posibles dueños a integrantes del clan Limalobo de Bolivia. Además, el diario argentino hace revelaciones de los tentáculos del clan Limalobo y que uno de sus principales integrantes, Jesús Einer Limalobo, permanece detenido en Brasil por tráfico internacional de drogas. Este caso sigue dejando mucha tela que cortar aún y ahora se involucra directamente al clan Limalobo, a una integrante de esta familia de estar detrás de esta aeronave que cayó el pasado 24 de mayo en Argentina con 324 kilos de cocaína. Y dentro de esta lucha contra el narcotráfico, el gobierno del presidente Arce, a través del viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamanin, informó de que estas jornadas se incineraron, se destruyeron prácticamente 528 kilos de cocaína incautadas en 6 operativos. Esto con un valor económico o golpe al narcotráfico de 1.300.000 dólares. Procediendo con la incineración y destrucción de sustancias controladas que fue secuestrado mediante 6 operativos en este departamento, un total de 682 kilos entre clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína. Este trabajo se realiza en el marco del cumplimiento de las leyes vigentes de nuestro país, la ley 913 y su reglamentación, el decreto supremo 3434, que en un plazo de 6 días se procede a la destrucción e incineración de la cocaína secuestrada. Fruto de este trabajo que se está realizando, la destrucción e incineración se está afectando al patrimonio del narcotráfico en más de 1.300.000 dólares. Es importante reflejar e informar este tipo de trabajo que se realiza siempre con el propósito de mostrar al pueblo boliviano que se viene siguiendo varios protocolos de incineración y destrucción desde el momento de secuestro. Reitero que son acompañados por el Ministerio Público, la 1DC, quienes certifican y validan el trabajo que realizamos. El Fiscal Departamental de Chiquisaca, Mauricio Nava, informó que la Comisión de Fiscales recurrirá al Obispado de Cochabamba para acceder a la nómina de provinciales que supuestamente estarían involucrados en caso de pediastría. Denuncia que fue realizada por el ex jesuita Pedro Lima y asimismo la Comisión de Fiscales dio a conocer que se solicitó una pericia psicológica y médica a una de las víctimas. De que la Comisión se trasladara a la ciudad de Cochabamba a tomar dos declaraciones, esas declaraciones han servido muchísimo y a partir de eso se han emitido distintos requerimientos, en este uno de ellos por ejemplo al Arzo Obispado para que certifique e informe quienes eran provinciales justamente en años determinados, en 1999, en el año 2000, el 2001 justamente, en base también a los datos que ha dado uno de los denunciantes, que es Lima, de la misma forma, se han pedido algunas pericias, una pericia psicológica, una pericia médica que considera la comisión importante y fundamental. Una de las víctimas en todo caso ha señalado que ha tenido justamente, que ha sido abusado sexualmente, entonces es importante tener alguna pericia médica, científica, de tal forma que se tenga más certeza, más certidumbre sobre varios hechos. Hay víctimas y denunciantes que han declarado, no tengo el número, es un caso complejo, reitero además que son tres denuncias aperturadas y vamos a estar informando según el avance y según las respuestas sobre todos los requerimientos emitidos por los fiscales. Vamos a hablar del intervenido Banco Fácil en el país y esto porque existe mucha preocupación a raíz de que los casos de esta investigación se acumularían en la ciudad de La Paz, esto por una información que dio a conocer el ministro de Justicia, Iván Lima. La defensa de dos ex ejecutivos de esta investigación, del intervenido Banco Fácil, han presentado un recurso de incompetencia contra el juez de la sede de gobierno para evitar de que estos casos se concentren en la ciudad de La Paz y puedan ser devueltos a jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz. Presentamos recursos de incompetencia, ¿y por qué presentamos recursos de incompetencia? Porque el señor juez de la ciudad de La Paz, el juez de anticorrupción cuarto, no es competente para conocer el delito financiero que está en la ciudad de Santa Cruz, no es lo mismo que el robo, que hurto, es diferente, es por ese motivo que el juez de cuarto de anticorrupción Antecorrupción, son delitos especiales de anticorrupción. El delito financiero es un delito ordinario común que puede conocer un juez de intrusión. Por ese motivo vamos a solicitar, vamos a presentar un recurso de excepción de incompetencia con relación al juez de cuarto de anticorrupción de la Ciudad de La Paz. Yo la verdad no sé si hay poderes políticos, está metida la política. Lo que yo entiendo es que el Ministerio de Justicia está a cargo, el Ministro de Justicia. Entonces, usted puede darse un análisis de quién está a cargo del Ministerio de Justicia, el señor ministro. Y el señor ministro es que lo está pidiendo el cuerpo del expediente acá a las ciudades de La Paz. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Justicia? Establece que el hecho que ha sucedido en Santa Cruz es similar o es lo mismo que está sucediendo en la Ciudad de La Paz. Es decir, en la Ciudad de La Paz se le ha iniciado un proceso por legitimación de ganancia ilícita. En la Ciudad de Santa Cruz se le ha iniciado un proceso por delito financiero. Es algo distinto. Y uno de los investigados de este caso, él es el ex vicepresidente Martín Vile, quien estaba siendo atendido por una situación de salud en una clínica privada, incumpliendo seguramente algunos cuestionamientos de la determinación de la justicia haberlo enviado detenido preventivamente al penal de Palma Sola. Esta jornada, finalmente, luego de muchos días de internación, el director de régimen penitenciario, Mauricio Romero, informó de que finalmente fue llevado hasta el penal de Palma Sola para cumplir esta orden de la justicia. Cumprimento de una orden emitida por la autoridad jurisdiccional, la cual se ha efectivizado el día de hoy en horas de la tarde, en compañía de seguridad penitenciaria y con el apoyo médico de régimen penitenciario. Y es ahora que el señor Martín Vile está cumpliendo la detención preventiva como ha ordenado la autoridad jurisdiccional. ¿Algún trato por su estado saluda acá dentro del recinto? La parte médica y la parte de seguridad va a dar esa información respecto... ¿Ese es el traslado, doctor? Nosotros damos cumplimiento a la orden que ha sido notificada al recinto penitenciario, tanto de seguridad como de la dirección penitenciaria. Los temas legales, que fueran o no, serán por ese estado judicial. Doctor, ¿desde cuándo tenía que estar él en la cárcel y continuaba la cárcel? La notificación llegó el día de hoy y damos cumplimiento a la notificación que llegó el día de hoy. ¿A qué hora fue el trasladado? Después del mediodía. Y la defensa de Martín Vile va a presentar una acción de libertad asegurando de que su cliente no está en condiciones de permanecer, de estar en el penal de Palma Sola. Este traslado que se dio esta jornada finalmente desde una clínica privada donde se encontraba hasta el penal de Palma Sola es ilegal, asegura el abogado defensor. De acuerdo a las indicaciones por neurología dadas por el médico de alta, el doctor Peralta, y actualmente el paciente está cumpliendo. Bueno, sí, como es ya de conocimiento público, y probablemente hasta por redes, se ha efectivizado de manera ilegal, eso hay que decirlo claramente, de manera ilegal se ha efectivizado el mandamiento de detención preventiva en contra del defendido por lo siguiente, la decisión que dispuso la medida cautelar era una decisión que estaba modulada. ¿Eso qué quiere decir? Que dependía de una condición antes de que se aplique la medida cautelar de detención preventiva en el penal de Palma Sola. Y esta condición era que previamente el Ministerio Público y un médico particular de parte del propio imputado, el señor Martín Vile, se le hagan un examen médico forense en la especialidad de psiquiatría. Por lo tanto, nosotros, ante esta ilegal actuación de la juez de la causa, hemos promovido una acción de libertad que ha sido ya presentada el día de hoy en contra de la autoridad jurisdiccional que ha emitido esta ilegal resolución. El secretario informa que Vile cumple aislamiento de 24 horas. El Hugo Ríos, médico penitenciario, informó que el expresidente del ex Banco Fácil, Martín Vile, está cumpliendo su aislamiento con un médico de 24 horas. Está internado en el área de salud, se encuentra con signos vitales estables y será evaluado antes de ser pasado a un PC. Estamos haciendo el seguimiento de acuerdo a las indicaciones por neurología dadas por el médico de alta, el doctor Peralta y actualmente el paciente está cumpliendo el aislamiento y bueno, está recibiendo el seguimiento. Como se cuenta en el penal de Palma Sola con un médico 24 horas, entonces el paciente va a estar monitorizado en cada instante. ¿Estará en algún ambiente especial? Él se encuentra internado en el área que tenemos destinada para el área de salud. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Qué dice el informe de la clínica donde fue trasladado? Bueno, en cuanto a la salud del paciente no podemos nosotros brindar mayor información de acuerdo a los diagnósticos y demás por protección. ¿Se le hizo alguna evaluación psiquiátrica que pasa? Claro, nosotros contamos con un médico psiquiatra también dentro del penal, entonces se le va a realizar el seguimiento adecuado que requiera el paciente. ¿Está en condiciones de salud para estar en la cárcel? Actualmente él se encuentra con los signos vitales dentro de los parámetros normales y está, como le digo, haciendo el seguimiento como indica el médico especialista. Todo el tratamiento se le está realizando vía oral. En lo político sobre este caso el intervenido Banco Fácil continúa los cuestionamientos con respecto a la decisión de un juzgado para acumular los casos del Banco Fácil en la sede de gobierno y que esta investigación se concentre en esa jurisdicción. Según el senador Félix Acpi del MAS justifica este traslado de Santa Cruz a la ciudad de La Paz para que se investigue porque asegura de que los fiscales cruceños están contaminando esta investigación además de que obstruyen de que se pueda agilizar y esclarecer este hecho de delitos financieros. Ellos quieren tapar todos los ilícitos que se ha cometido en el Banco Fácil ya colocando algunos obstáculos para la investigación contaminando la investigación y por lo tanto yo apoyo al ministro de Justicia que se junte los procesos tanto el de La Paz el de Santa Cruz y que se lleve aquí de La Paz aquí los paseños no estamos obstruyendo ninguna investigación porque el Banco Fácil a ningún banda delincuencial ni grupos paramilitares ha financiado y por lo tanto nosotros vamos a exigir que sea abierto limpio la investigación y al responsable que vamos a encontrar sea de donde sea pues castigarla. Sí, esa es la razón esa es la razón porque nadie puede facilitar avisar las cosas que se está investigando eso se llama contaminación en la investigación la investigación tiene que ser limpia y por lo tanto hay una desconfianza de investigación en Santa Cruz y por lo tanto se requieren mayores fiscales limpios sanos se tiene que encontrar al mismo fondo de los hechos del Banco Fácil han querido conformar solamente atender las necesidades de los autistas pagar a los funcionarios del banco han creído que con eso vamos a solucionar no yo tengo pedidos mucho más serios cuánto de plata lavaron en el Banco Fácil eso es así de franco ¿no? Totalmente lo contrario piensa su colega de creemos Henry Montero a diferencia de lo que decía el senador Félix Alpi según el doctor Montero dice de que lamentablemente el ministro de justicia está metiendo sus narices nuevamente y cometiendo injerencia en la justicia mostrando que no existe independencia de poderes asegura de que se está vulnerando el debido proceso el tema del juez natural la jurisdicción pertinente para investigar este caso del intervenido Banco Fácil no hay independencia de los poderes del estado y esto demuestra nuevamente que el ministro de justicia metió nomás su nariz en una situación de una investigación vulnerando lo que dice nuestra ley es decir hay un juez natural hay presos que fue en Santa Cruz las denuncias fueron realizadas en Santa Cruz y no tienen el motivo de por qué ser trasladado a la paz el centralismo el poder de tener el control total de los jueces seguramente y fiscal en la paz hace que puedan trasladarlos este caso y lamentamos de que ya no exista justicia es decir pueblo boliviano pueblo cruceño no hay justicia no hay independencia estamos en una dictadura vamos a cambiar de información lo hacemos con este este hecho del colegio alemán una denuncia de abuso sexual en contra de un menor de 12 años por parte de estudiantes del mismo colegio de la prepromoción hay muchos cuestionamientos con respecto a los avances a dar con estos agresores y una sociedad que está pidiendo de que se pueda esclarecer este hecho y que se siente un precedente al igual que los padres de familia el ministro de justicia hoy se pronunció con respecto a este caso y habló de lo que podría significar la presencia de uno de los agresores en otro país estaría fuera del país y esto el ministro habló de un mecanismo de buscar activar en todo caso la extradición contra este presunto agresor que estaría fuera del país el ministro asegura de que este caso debe sentarse un precedente y debe pasar a la justicia ordinaria es que la voluntad firme del gobierno nacional es escuchar y proteger a nuestros niños y en ese sentido el CEDAVI se va a personar en los casos para darle continuidad a los mismos para garantizar un debido proceso y para lograr resultados en este caso estamos en un proceso en el cual el caso tiene que ser derivado de la justicia ordinaria ya no puede estar en la justicia en planar juvenil y claramente ahí las reglas que se tienen que dilucidar en el trabajo técnico que vamos a realizar a partir de la investigación y el debido proceso van a tener que ver con la participación criminal eso es lo lamentable habiendo sido de conocimiento de las autoridades a partir del 27 de junio la existencia de elementos indicios y declaraciones serias la principal persona sindicada de este hecho está fuera del país y en una absoluta gala de ejercicio de poder sus familiares sostienen que no va a volver al país los mecanismos del procedimiento penal están claros si el principal autor no quiere en base a un debido proceso prestar sus declaraciones y asumir su defensa como Estado tenemos la obligación de activar todos los mecanismos de extradición y los que fueran necesarios lo que no puede haber es impunidad lo que no puede haber es gente que crea que es tan poderosa que se puede abstraer de la investigación y de las reglas de un debido proceso esto es inadmisible el abogado de este menor víctima de abuso sexual en el colegio alemán el doctor Pablo Banegas asegura de que van a hacer todo lo posible parar con este agresor o con los responsables de este delito de abuso sexual asegura de que uno de los principales involucrados de quien estaría fuera del país es mayor de edad en todo caso este hecho esta investigación debe pasar a manos de la justicia ordinaria estamos aquí en el CEPDAVI ellos se están apresionando formalmente a pesar que ya se habían apresionado pero hoy ya están como abogados de las víctimas es decir ya van a ser el CEPDAVI va a ser a través el Ministerio de Justicia a través del CEPDAVI van a brindar asistencia técnica jurídica a la familia para que sean parte de todo este tipo de cosas y no se vuelvan a repetir los puntos que ha señalado el Ministro de Justicia bueno el Ministro ha pedido ayer formalmente que el caso sea derivado a la justicia ordinaria toda vez que una de las personas señaladas como posiblemente el agresor señalado por la víctima tenga que pasar a conocimiento de la justicia ordinaria porque es mayor de edad entonces para que se le dé la celebridad correspondiente primero la citación corresponde y después de la citación hay que pedir los informes a migración para que se verifique si Estado no está acá si está en Bolivia o no está en Bolivia y después verá el Ministerio Público que hace si lo pone a conocimiento de Interpol para que pueda ser extraditado se pidió que se remita la Defensoría del Minero también lo ha solicitado esperemos que lo que lo remita porque mañana se cumple 45 días no creo que tengan las agallas para cerrar el tema por su parte el diputado de Creemos Omar Rueda miembro de la Comisión de Educación que también se ha personado en esta investigación para buscar hacer justicia a la víctima de abuso sexual dijo de que o más bien llegó esta tarde hasta la Fiscalía para exigir de que se acelere y se agilice esta investigación no puede ser posible de que estemos estancados no haya mayores resultados y mientras tanto uno de los principales agresores esté fuera del país estamos haciendo un trabajo directamente con las autoridades estamos pidiendo a las autoridades de justicia que imparten justicia en el Departamento de Santa Cruz que cumplan su rol de justicia no puede ser posible que hayan pasado tantos días y hoy sigamos en las mismas por lo tanto estamos pidiendo a la justicia a la Fiscalía Departamental que active todos sus mecanismos y nosotros vamos a fiscalizar vamos a estar encima de los procesos no tanto vamos a pedir la petición de informe oral para que se lo convoque directamente al Fiscal General del Estado para que brinde informe de este caso todos los antecedentes que han ido pasando para que nos informe realmente correlativamente de todos los casos tanto en el Colegio Alemán con los colegios fiscales como en los hospitales todas las negligencias todas las cosas que han ido pasando y nos animamos directamente para ver de qué manera están activando los mecanismos de justicia para que estos casos no queden en la impunidad y en la negligencia hasta en manos la justicia lastimosamente hoy hemos visto las declaraciones que han tenido que ha dado el tío toda la familia y bueno ya eso también tiene conocimiento la justicia estamos pidiendo que nos dé información sobre ese caso y qué medidas se están tomando acá en la Fiscalía Departamental qué mecanismos están activando El Senador del MAS William Torres pide que el Fiscal General del Estado el Fiscal Departamental de Santa Cruz y el Fiscal del Caso expliquen el porqué de la inacción al no solicitar a raíz o el presunto autor del caso del Colegio Alemán por lo cual observa un incumplimiento de deberes por parte del Fiscal del caso y que podría ser un posible proceso penal que debería responder por este tema no solamente es el director funcional de las investigaciones que es el fiscal asignado al caso sino también el fiscal departamental pero también el fiscal general tiene que darnos explicaciones por qué la Fiscalía del Departamento de Santa Cruz está tan cuestionada por su inacción por la actitud retardataria y en otros casos hasta desidiosa en el caso concreto del Colegio Alemán lo menos que tenían que haber hecho yo les hablo como exfiscal porque yo fui exfiscal también lo menos que tuvo que haber hecho la Fiscalía es como medida precautitoria ordenar el arraigo o solicitar al juez de la causa el arraigo de los presuntos autores eso no ocurrió dejaron que salga de Bolivia y ahora la víctima lógicamente está peregrinando pero esa acción o esa inacción del Ministerio Público de no haber solicitado al juez el arraigo de esta persona o en su defecto haber activado alertas migratorias porque también pueden hacer eso esa es una responsabilidad no solamente de orden disciplinario sino es una acción de orden penal porque hay un incumplimiento de deberes de parte del fiscal asignado al caso y en consecuencia eso amerita un procesamiento penal y esta jornada el fiscal departamental de la fiscalía aquí en Santa Cruz el doctor Roger Mariaca salió en defensa de la investigación que está realizando la comisión de fiscales dentro de este caso de abuso sexual en el colegio alemán aquí en Santa Cruz asegura de que no se tenía identificado al agresor que ahora estaría fuera del país dice de que están comprometidos en esclarecer este hecho lamentable y rechaza los cuestionamientos de que se estaría buscando tapar o cerrar este caso vamos a escuchar lo que decía en su defensa el fiscal departamental dentro del área ordinaria al tener reitero conocimiento ya de una persona que tuviera participación teniendo la mayoría de edad entonces la investigación continúa lo que simplemente nosotros podemos manifestar es que se está trabajando se está realizando la dirigencia necesaria para poder esclarecer este hecho en el cual se tenía una investigación en primera instancia contra presuntos autores en esta investigación no se tenía a nadie identificado plenamente no podemos presumir ni suponer dentro del marco de la objetividad que tiene que tener el ministerio público se tiene que hasta la anterior semana no existían los elementos o indicios que de manera fehaciente se acredite en contra de una persona así también es importante informar nosotros vamos a respetar lo que la familia manifieste ante diferentes autoridades pero si el trabajo responsable que está realizando la comisión de fiscales va a estar demostrado y plasmado en un cuaderno de investigación segundo se habla de que siete veces se hubiera revictimizado a esta persona y se hubiera llamado a declarar al pequeño menor algo que mi persona ha podido verificar en el cuaderno de investigación y no sucede pero no vamos a entrar nosotros a revictimizar a nadie si hay instituciones que quieren adquirirse o colaborar de una u otra manera bienvenido pero acá quien dirige una investigación es el ministerio público siempre en coordinación con la policía boliviana como brazo operativo y también escuchando las partes en este caso a la víctima que son los señores padres de este pequeño menor de la ciudad una nueva pausa en este espacio informativo y cuando retornemos vamos a estar hablando de este hecho que se conoció de un funcionario que fue contratado en el CEDES en la goberna del CEDES